El Comité de Víctimas y Memoria Histórica, junto a Organizaciones de Derechos Humanos y la Alcaldía de San Esteban Catarina en San Vicente, conmemoraron hoy el 36 aniversario de la masacre del calabozo cometida en agosto de 1982 en el cantón Amaditán Abajo de dicho municipio. Según la Comisión de la Verdad, la masacre con más de 200 víctimas, la mayoría niños y mujeres y ancianos, fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacat de la Fuerza Armada durante el pasado conflicto armado como parte de la Operación Tierra Arrasada. Han pasado 36 años y familiares de las víctimas manifestaron que siguen esperando verdad y justicia, ya que hasta el momento, pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró favorable la solicitud de amparo en contra de la jueza primera de instancia de San Sebastián, siempre en San Vicente, que archivó el caso de la masacre del calabozo y le ordenó desarchivarlo, aún no ven avances significativos. El año pasado, el Estado salvadoreño, a través de la viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Margarín, pidió perdón a los familiares de las más de 200 víctimas, esto luego de resoluciones emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país y de la Corte Interamericana de Justicia. A finales de 2016, la entonces Secretaría de Cultura, Secultura, a través de la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural y Nacional, realizó también la Declaratoria de Bien Cultural a la Memoria Histórica en el lugar donde ocurrió dicha matanza. Al lugar, asistió el candidato a la presidencia por el partido FMLN, Hugo Martínez, quien se comprometió con los asistentes a velar por los derechos de los familiares de las víctimas y a construir proyectos a favor de los residentes. Informó para la prensagráfica.com, Mirna Velázquez.